Bienvenidos a un nuevo programa de la Bohemia Show TV Seguimos disfrutando de la carpa gastronómica de la familia en Vialet Mace Con los artistas que se presentan noche tras noche No hay que ver dos puedes bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu conca Y a dos metros de ti Bailando yo en el coro Pero queremos una sola vez No hay que ver dos puedes bailar 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 No hay que ver dos puedes bailar